...porque la tengo a Ema, que es la docente que ha sido golpeada. La tengo ya en línea a Ema Vega, docente que aparentemente habría sido golpeada por un alumno de 14 años. Dos cosas, esto nos llama la atención, con 61 años que tiene la señora, ya prácticamente le falta poco para jubilarse, y además la inacción aparentemente de las autoridades del establecimiento. Ema, ¿cómo le va? Ariel es mi nombre, ¿cómo anda usted? Ema, ¿usted me escucha? ¿Ema? ¿Señora, me escucha? Sí, 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 muy bajito. Ahí hablo un poquito más fuerte. Ema, ¿usted ya está recuperada de lo que le pasó? Aparentemente un chico le habría golpeado. Sí, sí, no, aparentemente no, me golpeó. Le golpeó, le golpeó. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Ema? Resulta, salí yo del curso de primero A, de hecho a este joven ya lo había sancionado con un acta, debido a que le pegaba, le tiraba con trozos de goma, de plástico, de lápiz, a sus compañeros. Ya hubo una propuesta, el primero B. Entonces vino la preceptora, preguntó quién era, nadie le dijo. Después, resulta que fue, posteriormente fue y le sustrajo el celo blanco que era de caucho a otro alumno. Y lo empezaron a pasar entre ellos. Yo agarré y le quité el celo, lo dejé sobre mi escritorio. Le dio eso y le agajo e hice una bolita con chicle y le tiró y le pegó en el ojo al compañero. Entonces le dije, venga aquí, vamos a la preceptora y le hago un acta. Y le hice un acta, por lo que tiró, por la esposa. Él se quedó, de hecho, enojado en preceptorio. Yo me volví al curso, terminé de dar la clase y me fui al piso superior para dar la clase en primero A. Terminé de dar esos 40 minutos. Cuando salgo, no veo que viene, la detamina y de golpe. Ya, corrió. Y me pegó la parte superior de la ceja y parte del ojo. Es decir... Entonces eso se me inflamó, se me hizo un chicho. Yo cuando fui a reclamar, él se fue por detrás mío diciéndome que no le da nada, que no tengo por qué. Un montón de chicos. ¿No? Que yo, era cuártico. Entonces yo hablé con el secretario docente, el secretario docente, como no me entendió bien al principio, va, entendió, porque él también hablaba, habló junto. Entonces ella le dijo, está ocupada la directora con la directora. Habló con el... O sea, yo le dije, yo esto lo voy a denunciar a la policía. Este que me dijo, ahí les abro y les comento, y me dijo, vayan al médico, vayan al médico. Yo me fui al médico, de mi pezal, y de ahí a la comisaria. Hice la denuncia. Emma, ¿era permanente la mala conducta de este chico? ¿Era una constante con este chico la mala conducta, las reacciones? era permanente, bien repitente. El año pasado me hizo lo mismo. No me tengo... Se me escapó del curso. Continuamente. Así es, una serie de cosas que iban del máximo al mínimo.